Y que se venga esa primerita Buenas tardes, buenas tardes Buenaconda Esto es elipsis A ver esa vueltita, esa vueltita Eso es la vueltita, esa vueltita Eso es la vueltita Esto es elito, esto es elito para mí Esto es el garrito Dámelo tu pañuelito, yo te lo lavaré Con las lágrimas de mis ojos, paloma Yo te lo enjuagaré Con las lágrimas de mis ojos, mi vida Yo te lo enjuagaré Eso es la vueltita Eso es el mil ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! ¡Eso! ¿Dos y dos? ¡Eso! Y los invitaros acompañan con las palmas Esa maldita sabe Eso ¡Ey! 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 ¡Sabaleo! ¡Ay! ¡Josso! ¡Eso! ¡Ya vení! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡A ver esa vueltita! ¡Esa vueltita! ¡Esa vueltita! ¡A ver el urbe! ¿Dónde es el guerril? ¿El de la Sama? ¡Eso! ¿Ole mi amigo Cancú? ¿Dónde está mi amigo Cancú? ¡Dónde iba! ¡Dónde está Mario Chajaya! ¡Dónde está Mario Chajaya! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dámelo tú, Manuelito! Yo te lo amaré Con las lágrimas de mis ojos, paloma Yo te lo enjuagaré Con las lágrimas de mis ojos, mi vida Yo te lo enjuagaré ¡Ah! ¡Arrito, arito! Ahí está el primer arito de la noche Con los pasantes Edgar y Doña Ruth ¡Primer arito de la tarde-noche! ¡Eso! Y está anocheciendo Felicidades a los amigos que se vinieron desde el trópico Cochabambino Bienvenidos, ¿sí? Ahí está Don Edgar, Doña Ruth ¡Salud, salud! ¡Eso! ¡Muy bien! Y ya estamos listos ¡Y si, pino que volta! Y todo con las palmas, a ver Esas palmitas, a ver ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Esa! ¡Esa vueltita, ve! ¡Vueltita! ¡Vuelve! ¡Ey! 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 ¡Ese sonido! ¡Ah! ¡Y los aplausos, los aplausos! ¡Aplausos, Miguel! ¡Eso! ¡Fuerte, fuerte los aplausos! Don Edgarito, no te vayas a olvidar el besito El besito del pasante más enamorado ¡Claro que sí! Pasante original Que hoy en día está, pues ¡Eso! ¡Felicidades! ¿Dónde están los aplausos? ¡Eso le encanta, ¿no? A Don Edgar! ¡Rico eso! Ahora sí, fotito, fotito Ya está la fotita, muy bien Vamos a invitar seguidamente A los pasantes 2023 Que ya están presentes El día de hoy Que se venga el señor Severo Loza Junto a su querida esposa ¿Sí? Sonido Este micrófono subíble, sonido Eso es Sonido Este vocal Volumen, dale, por favor Ahora sí, muy bien Misturita, misturita Vamos a Y canchar Sí, 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 sí Hola, hola Dianita, Dianita Porque los pasantes 2023 Están entregando su cariño A los pasantes 2022 ¡Es Adriana! ¡Es Adriana! Bailamos Bailamos, pues, quita esa primerita ¿Y dónde están las palmas? Las palmas de los silicados ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Esa pala, se va acá! ¡Hasta aquí! ¡Eso! ¡Hasta aquí! ¡Eso! ¡Aaah! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí sí! ¡Tú sueños que te sueños, buen día! ¡Tú sueños que te sueños, buen día! ¡Suevo a Inís, no hay compadre, no hay ni chichas, caña, huísita! ¡Van a chullar, chay, que piso, pa'ichos, andan atrapadorita! ¡Van a chullar, chay, que piso, pa'ichos, andan blanca palomita! ¡Vamos! ¡Y las palmas, eh! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Besos! ¡Con palmitas! ¡Besositos! ¿Dónde están mi gente? ¡Lo Bañacota! ¡Aquí ya venimos los bañadimos! ¡El trópico que el chavo viene por ustedes! ¡Safatito! 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 ¡Arribito! ¡Aparito! ¡Yalentito! Señora, ya caigonga, ya que guantiza Háma despeza, no hay chú, vay cú, 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 vay cú. Aunque no soy tan celoso, pero soy nervioso Inocente, palomita, no te burles, típica Inocente palomita, no te burles de piritas Si hay huayinisman, tumban y sawan, que es caña wisi Manachuyachan, que piso paichos andan atrapadoritay Manachuyachan, que piso paichos andan la cabalorita Arrito, arrito, ahí están Con los pasantes 2023, don Severo Loza y su caída esposa, ¿no? A ver, cervecita, igual por los que están bailando ahí atrás, felicidades La gente está muy alegre el día de hoy, ¿no? Eso, muy bien Ganchito, ganchito con los pasantes 2022-2023 Así es Ahí está el Cuchu, Parián Marina, ahora sí Y estamos listos, mi gente linda Y se viene el que volta Bajó en los arriba, bajó en los abajo, bajó en los arriba, bajó en los abajo ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, bautista! ¡Eh, eh, 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 eh Arriba, arriba Y los aplausos, mi gente linda A Garicuch, a ver Los que están alrededor de la cancha ¿No piensan aplaudir? Eso, mucho mejor, ¿no? Ahora sí, la fotito, la fotito, por favor Eso, muy bien Vamos también a saludar a las parejitas que están bailando Bienvenidos a las de Tinkus, ¿no? Felicidades Ahora sí, muy bien, vamos a continuar, mi gente linda Vamos a invitar a los padrinos Al señor Juan Carlos Escalera Y su querida esposa Venga hacia el centro de pista Vamos a indicar a Juanquita con mucho cariño Vamos también a seguir saludando A los amigos que siguen llegando aquí a Guañacota Vamos a recibir con una dianita Porque están hipando, mi gente linda ¡Suena así! ¡Suscríbete al canal! Felicidades Ahí están los padrinos Juan Carlos Y su querida esposa, ¿no? Vamos a sacar los pañalitos ahora Sí, vamos a alistarnos Vamos a dedicar una linda coquita Acá a los padrinos Esos pañalitos, que se vengan a esa primerita Poquita, poquita, poquita con los felices Salarditos, que se vengan a la hangedir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto es el canal! ¡Arribito! ¡Abtácto! ¡Ya se frió! ¡Esto es el canal! ¡Dale, don Severo! ¡Ay, Adolio! ¡Ah, bueno! ¡Fueltito! ¡Ey, vueltito! ¡Esa la fuertita! ¡Esa la fuertita! ¡Ay, ay, ay! A los amigos de San Cava, un saludo ¡Va por la bucadita! ¡A Miami, Tricabajo! ¡Bichos pasan de pizunco! ¡Busquerista, huichas hondo! ¡Basa, pasan de pizunco! ¡Busquerista, huichas hondo! ¡Esa la fuertita! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Esa la fuertita! ¡Esa la fuertita! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡A dos y dos! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ahora sí, zapateo! ¡Con madres! ¡Zapateando! ¡Ven, zapatearista! ¡Rompiendo el taquito! ¡Rompendo, zapato! ¡Rompendo, zapato! ¡Rompendo, zapato! ¡A dos, tres, tres! ¡Y ahora en Tricabajo! ¡Esa! ¡Eh, je, 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 je! ¡Argan a España! ¡Esa maldita! ¡Eh! ¡Vuertín, vuertín, vuertín! ¡Órale, qué bueno! ¡Eh, je, je, je! ¡Eh, je, je, je! ¡Aro, aro, aro, arito! ¡Ganchito con los padrinos! ¡Ahí está el señor Juan Carlos Escalera y su esposa, ¿no? ¡Ahí está la familia Escalera! ¡Bienvenidos! ¡Muy bien! ¡Lo veo más flaco a don Juan Carlos Escalera! ¿Qué pasó? ¡La dieta! ¡Full gimnasio le está dando! ¡Metal Gym, don Juan Carlos, ¿no? ¡Full cardio, dice! ¡Eso, muy bien! A ver las demás parejitas con su lata de cervecita, por favor Hay que servirnos, hay que challar también Salud especial para mis amigos de Gran Paraón Filmaciones En todo el mundo ¡Eso, muy bien! ¡Felicidades! ¡Vamos! ¡Garzón! ¡Pasta de gallo! ¡La que falta! ¡A ver esa puentita, a ver! ¡A ver! ¡Cuidada puentita! ¡Ey! 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 Sentimiento Sentimiento ¡Hey! A ver que nos dediquen por el saludo, por favor Esa fotito, la fotito Mientras tanto, ¿no? Bueno, muy bien Vamos a invitar entonces Al señor Carlos Encinas Y su querida esposa ¿Sí? Don Carlitos, ¿dónde está? Otro padrino Ya está viniendo, ya está viniendo Muy bien Ahí está, Carlos Encinas Y su querida esposa, ¿no? Así es Vamos a invitar a hacerle de pista, por favor Don Carlitos Ahí está mi historita, atención Ellos van a tripar Y nosotros vamos a dedicarles una dianita Suena así ¡Vamos! 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 Felicidades a Carlitos, a la familia Encinas Bienvenidos al día de hoy Ahora sí vamos a sacar los poñalitos Este jueguito y que se venga esa primarita ¡Bes dao! ¡Gebrido! Porliguito Abacito 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 A ver el sentimiento A ver esa vueltita, esa vueltita, a ver Eh, 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 vueltita, vueltita Para no volver a olvidar las penas de mi corazón Solo he venido por última vez a decirle adiós Solo he venido por última vez a decirle adiós ¡Eso! 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 ¡Ahí estamos! Dos y dos ¡Eso! Bien Felicidades de los pasantes Dos y dos, dos y tres ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Juego! ¡Arrepito! ¡Apallito! ¡Yo le explico! ¡Algo! ¡Aquí le estoy! ¡Eje! ¡Esa vueltita! ¡Esa vueltita! ¡Ey! 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 ¡Para no volver a olvidar las penas de mi corazón sólo he venido por última vez a decirle adiós sólo he venido por última vez a decirle adiós ¡Eso! ¡Arrito! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Arrito! 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 ¡Hey! Javier Loza y su querida esposa, por favor. Sonido, podemos hacer monitoreo, por favor. Ahí están los fotitos de recuerdo, claro que sí. Qué bonito. Felicidades. Ahí están mis bienes amigos. El señor Javier Loza está realizando el tipacu por ese lado. Y los aplausos, los aplausos, los aplausos de los invitados, ¿sabes? Estamos con detallitos acá en el sonido, por favor. Un poquito de paciencia. Ahí está, muy bien. Paciencia, paciencia, muy bien. A las fraternidades igual, a los fincus. ¿Dónde están los fincus? Hoy están Caimas, ¿no? ¿Dónde están los fincus? Eso, mucho mejor, ¿no? Ahora sí, los gemeritos van a sacar los pañuelos. Sí, con su esposa. Vamos a dedicar una linda coquita, como siempre. Esta coquita. Y que se venga esa primerita. Se manda, se manda, se manda. Eso. Robe el zapato, robe el zapato. Un, dos, dos, tres. Yo decido. ¡Ey! Pues más! Ese. ¡Ah! Oye, oye, oyey. ¡Hacia así! ¡Uy! Oh, oh, oh! A ver esa goaltita, esa goaltita. ¡A ver esa goaltita. A ver. ¡Ese goaltita! ¡ECHA! Eee6.... ¡E plaid! ¡שה purpint Bahn! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué hermoso, qué hermoso! ¡Mi vida! Anda, se achanita y no te miras con desprecio Yo no estoy por tu plata, ni por tus labios, negrita mía Yo no estoy por tu plata, ni por tus labios, paloma mía Y esa palmita ¡Ey! 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 ¡Eso! Isca y isca y guavitay Ahora sí, los padrinos con las palmas y las padrinas zapateando Sabas partido, sabasIari Sabas partido, sabasIari Arribito, abajito, y adentito Cuequita, cuequita con los felices A ver esa huequita, esa huequita Esa huequita, esa huequita Ay, ay, ay Andas en chañita y no me mires con desprecio Yo no estoy por tu plata, ni por tus labios, negrita mía Yo no estoy por tu plata, ni por tus labios, paloma mía Cervecita para todos los padrinos Cervecita para los pasantes 2022-2023 Para don Javier, don Javierito, felicidades Sí, porque una cuequita sin su aro Es como un dosquete sin su agujero, ¿lo ve? Tenemos punateños el día de hoy ¿Sí? ¿Cuántos se vienen desde Punata? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uy, alto punateño La gente de Tarata Allá en los amigos del Fondo de Ferenciales Clisa Hay cliseños el día de hoy Eso, tenemos gente de diferentes lugares de Cochabamba Y la bienvenida Para mis amigos de Sacaba, claro que sí Mis amigos, el grupo Gipson Boys que están presentes Ahí están los Sacabeños, bienvenidos Eso es Y hasta para listos Y se invito a que for ¡No! ¡Arriba mía! ¡Vuelta, huelpita! ¡Ey! 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 El señor Javier Rosa y su esposa Se va alistando por favor El siguiente padrino Ángel Puentes Y su querida esposa Don Angelito se va alistando Si alguien le ha visto Avisele que tiene que bailar Eso, muy bien A los padrinos se van alistando por favor Para no perder mucho tiempo Ahí está Misterita, misterita Para el señor Ángel Puentes Pero antes ellos también van a equipar Y nosotros vamos a dedicar Una dianita Ahora sí, mis amigos Vamos a sacar los pañuelitos Y vamos a dedicar Esta cuequita con mucho cariño Sí, cuequita boliviana Y que se venga esa prima dita ¡Voy! ¡Separoso! ¡Sequid! ¡Ajá! 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 Música Música Con el vaso que ellos son cosas que hay muy guis Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver también los tindos, vamos a servirnos La gente que está con su cervecita también, felicidades Ahora sí que estamos listos ¡Y simple que falta! ¡Esa maldita! ¡Esa maldita! parece que no, ¿no? ¿Don Cristóbal llegó? Tampoco, tampoco entonces ya vamos a invitar a todos los compadres a todos los cumpitas el señor Francisco Rocha y su querida esposa vamos a atención, atención hay antecitos, el señor Johnny Villaruel Stan y Pablo y vamos a dedicarle una dianita ahí está por si acaso el que hace el señor Johnny Villaruel ¿no? Don Johnny arriba la manito el siguiente compadre el señor Pascual Socha Don Pascual que levante la mano arriba felicidades Don Francisco Rocha ¿dónde está? Don Francisco Rocha es esposa que levante la mano arriba ahí está ahí está ahí está propietario de Salón Las Estrellas Guañacota bienvenidos también ellos ahí está el cariño también pues vamos a dedicar otra dianita para ellos ¡Gracias! 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 Siguiente compadre que se venga el señor Luis López junto a su querida esposa ¿sí? Siguiente compadre el señor Mario Chocay y su esposa ahí está un fueguito también ¿no? así vamos a atrizar el día de hoy ¿está chequeando? vamos a jugar con un fueguito eso ¿dónde está el señor Mario Chocay ¿dónde está el señor Benjamín? Sí, sí, sí Siguiente compadre Leonardo Heredia y su querida esposa ¡Te vas a morir! ¡Raspaholla! ¿dónde está Leonardo Heredia? ¡Siguiente compadre Jesús Rodríguez ¡Venganse! ¡Venganse! ¡Jesús Rodríguez! ¡Siguiente compadre! ¡José Ochoa! ¡Y su querida esposa! ¡Venganse! ¡Venganse los compadres! ¡Rapidito! ¡José Ochoa y su querida esposa! ¿Qué es eso? ¡Siguiente compadre! Edwin Oropesa y su querida esposa ¡Venganse por ese lado! ¡Siguiente compadre! ¡Ariel Rocha! ¡Venganse! ¡Venganse! ¡Venganse los compadres! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Arriba con Chabamba! ¡Buenas noches! ¡Eso! ¡Cantamos abajo! El corazón de la noche siempre Me enamoro enamorando de mi montaña De mi montaña que se llama La Fuerza de Sapa De mi montaña que se llama La Fuerza de Sapa ¡Eh! ¡Eh! De mi montaña que se llama La Fuerza de Sapa La Fuerza de Sapa La Fuerza de Sapa ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! La Fuerza de Sapa La cuesta me salta De mi montaña que se llama La cuesta me salta De esta sana que se dio En mi corazón Tu sol me lleno En mi corazón Todos vinos en el barrio Muy dentro de la luz Todos vinos en el barrio Muy dentro de la luz Tarija, tarija Sonrisa de luna Beso de flor Sonrisa de luna Beso de flor Arito, Arito Matalos compadres Ahí está la cervecita Cervecita, si Ganchito, ganchito, ganchito Claro que si Gancho, gancho Los compadres Gancho, gancho Vamos a servir la cervecita Salud, salud Eso Sego, sego, sego El Soberson Gancho, Gancho Iguales son Ahora sí La que falta todo con las palmas Vamos ¡Ven! 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 La montaña que se llama la cuesta del santo Son los aplausos, mi gente linda, felicidades Ahí están los fotitos, fotitos, fotoricoiches Ahí está Ahora sí Don Edgar Don Edgar Metemos Y una vez Ahí está Don Mario Chocaya también Con su cariño Felicidades a Mario Chocaya Atención Llegó el combate Chocaya Sí, y vamos a Vamos a dedicar una tianita Tianita, suena así 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 Hey, 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 hey ¿Qué soy yo? ¿Qué te gusta? 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 Número el escenario Lo escondappedó Pero la duerta se engorda, la duerta se ve muy bien Tu orgullo te hará llorar porque no sabes ser de amor Y esta vida te enseñará que no sé con el amor Tu orgullo te hará llorar porque no sabes ser de amor Y esta vida te enseñará que no sé con el amor Y esta vida te enseñará que no sé con el amor Tu orgullo te hará llorar porque no sabes ser de amor Regulas de mi cariño, de nunca necesitarán Tu piensas que con dinero no lo se puede comprar Y dices que estás feliz y que te encuentras muy fiel Pero la duerta se engorda, la duerta se ve muy bien Tu orgullo te hará llorar porque no sabes ser de amor Y esta vida te enseñará que no sé con el amor Tu orgullo te hará llorar porque no sabes ser de amor Y esta vida te enseñará que no sé con el amor Tu orgullo te hará llorar porque no sabes ser de amor Y esta vida te enseñará que no sé con el amor Tu orgullo te hará llorar porque no sabes ser de amor Y esta vida te enseñará que no sé con el amor Y esta vida te enseñará que no sé con el amor Y esta vida te enseñará que no sé con el amor Y esta vida te enseñará que no sé con el amor Y esta vida te enseñará que no sé con el amor Y esta vida te enseñará que no sé con el amor Y esta vida te enseñará que no sé con el amor Y esta vida te enseñará que no sé con el amor Y esta vida te enseñará que no sé con el amor ¡Hey! ¿Dónde está la gente marzalena de la noche arriba en la mano? ¡Hey! ¡Lipsy! ¡Lipsy! ¡De ese coche vamos a morir! ¡Viva! ¡Lipsy! 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 ¡Eh! 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 ¿Cómo te acías? ¡Cómo te burlas! ¡Ay, retenré que salga enamorado! Como te sigas, como te burlas Alguien me diste y abandonado En este mundo Que todas las pernas han anunciado Que en mi cariño no te olvides Es mi hermana de mi cielo Arriba A mí me diste y me castigue Rápido Hasta el respiratorio que me muera Arriba mi gente Arriba Un reloj y suelo Se va a desentirar Con esta triunfo en la cota Como te sigas, como te burlas Alguien me diste y abandonado En este mundo Como te sigas, como te burlas Alguien me diste y abandonado En este mundo Arriba Arriba Y toda la tarde estaba anunciando ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? De mi cariño no te olvides En mi barra sin llorar, sin llorar A mí me dicen que me castigas Hasta que perdiste Hasta el respiratorio que me ponía Hasta el respiratorio que meşa En mediana En hermana Y el rojo, Satano A mí me dicen que me desastigues Hasta por fin escribí yo me fuera Y vuelve a tener Y vuelve a tener Arriba Buñacota Arriba Buñacota Arriba Buñacota